3, 2, 1, ya sea, dale 3, 2, 1, ya sea, dale Se que te gusta como me muevo No lo puedes mirar Te acercas y no dejas de mirarme Así que empieza a bailar Rico, lento, lento y suave Como tú me haces sentir Hoy yo no quiero que el party se acabe Porque tú me haces ponerme sexy Te siento sexy, si te me pegas me gusta más Te siento sexy, muévete rico, siéntelo más Y ponte sexy, si te me pegas me gusta más Te siento sexy, sexy, sexy Baby no pares, no pares ya de sentir este ritmo, no No pares, la disco ya se llenó, esto se encendió Esta noche matan solo las solteras Vinieron a vacilar, soy novio, marido, mi esposo al lado Vinieron pa' bailar, rico, lento, lento y suave Como tú me haces sentir, hoy yo no quiero que el party se acabe Porque tú me haces ponerme sexy Let's see Esta noche mandan solo las solteras ¿Quién dijo que no? Una mano arriba a todas las solteras Esto ya se activó, yo me puse sexy Si te me pegas me gusta más Me siento sexy Muévete rico, siéntelo más Y ponte sexy Si te me pegas me gusta más Me siento sexy, sexy, sexy Si no te sientes sexy dale 3, 2 y 1 Si no te sientes sexy dale 3, 2 y 1 Si no te sientes sexy dale 3, 2 y 1 Si no te sientes sexy dale 3, 2 y 1 Dale Dale, dale, dale Dios es fanales Dale, dale Con rey, en lo auténtico De industria musical AJ The Musicford Esto se pega porque se pega Tres, dos, un, 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 un Quero sí Tres, dos, un, 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 un 3, 2, 1